Me vive sana, ha vencido como a mí, he visto como sus ramas han llegado hasta aquí. En qué momento se me endureció el alma, como la mente, como los chicos de Radio Maconan. Estamos volviendo con Andrés Prado en otro formato, con un espectáculo que se llama Yamanico, que, como él decía, toca las vibras de un Perú antiguo en un escenario nuevo. Y nuevamente estamos con la Sarita, que desde el año pasado el público zapampino lo adoró y está loco porque regresen. Además tenemos una semana de eventos culturales este año. Tenemos un concierto de música clásica, que es la inauguración del festival el 5 de octubre. Tenemos una proyección fotográfica con el archivo fotográfico de la biblioteca. Tenemos además una muestra audiovisual de un cine indígena del Brasil que se llama Cuicuro. Y el día del festival también tenemos esta sorpresa que es Reciclón. Es un grupo de percusión que se arma con materiales reciclados, con baldes, con cajas. Y ellos van a estar un poco poniendo las pilas dentro del festival. Aparte de los jinetes, las amazonas, el rodeo, el baile típico. Va a ser una tarde increíble el día 9 de octubre. En este caso específicamente estoy llevando un proyecto que se llama Chamánico. Y está inspirado justamente en la selva, está inspirado en el ayahuasca, está inspirado en la curación, en los ícaros de los chamanes. Entonces es como ir al sitio correcto para tocar esta música. Es un sitio mágico como lo he repetido varias veces y pienso que va a ser el lugar perfecto para poder despegar en mi nave espacial y cantarle las estrellas, por supuesto. Estamos muy orgullosos que todo nuestro trabajo esté dando frutos y se refleja en este festival que nos han invitado. Es como una propuesta diferente para la cultura, la música, las artes escénicas y todo. Y estamos súper orgullosos de que hayan pensado en nosotros y que estemos participando en este festival. Vamos a terminar muriendo en el escenario después de tocar porque vamos a dar todo lo que podamos. Pero en realidad lo que más nos llama la atención es la iniciativa del festival de llevar música hacia allá y de que haya todo este roce cultural allá. Eso nos parece que es bastante importante porque si bien un problema del Perú no solamente cultural sino en general es la centralización. Que todo está en Lima y de que si quieres hacer algo tienes que estar en Lima y Lima y Lima y Lima. Y lo que brinda este festival es que se puede encontrar allá en Oxapampa y de que toda la gente allá puede, como decían antes en la conferencia, palpar la música de acá. Estas propuestas tienen que seguir creciendo por otros lados también. Yo creo que es muy importante sacar la música de Lima y llevarla a otros auditorios. Auditorios que son probablemente auditorios perfectos. Gente que tiene mucha capacidad de escuchar seriamente la música. Yo creo que es muy importante sacar la música de Lima.